Bienvenidos todos y todas a la presentación del libro Vínculos para Vivir, evento organizado por el Instituto de Protección al Menor y Personas Vulnerables IPMEP de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya en alianza con la Casa de la Familia. Mi nombre es Dafne Zapata, soy directora del Instituto de Protección de la Ruiz de Montoya. Realmente estamos muy contentos esta noche de recibirlas en nuestra casa de estudio, de poder tener este primer encuentro presencial con la Casa de la Familia, que tiene ya 33 años, acogiendo niños, padres, madres y adolescentes, y generando espacios de promoción de la palabra y vínculos sanos en nuestro país. Desde el IPMEP, que vemos en el trabajo que hacemos de prevención permanentemente la violencia y las terribles secuelas que genera, valoramos mucho espacios como el de la Casa de la Familia. Y estamos muy, muy contentos realmente de poder empezar esta alianza y este trabajo conjunto con una institución que acompaña el desarrollo de vínculos saludables. Para empezar, queremos darle la palabra a Viviana Maza. Viviana Maza Gómez Velázquez es psicoanalista de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, presidenta y fundadora de la Casa de la Familia, psicóloga por la Pontificia Universidad Católica y diplomada en estudios superiores especializados en psicología clínica y patología en la Universidad de París V René Descartes. Además, cuenta con estudios de sociología. Ha publicado con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el libro La Casa de la Familia, una contribución psicoanalítica a la salud pública en el Perú, y dirigió la revista Azul de la Casa de la Familia. Ejerce como psicoanalista en consulta privada y como psicoanalista acogedora en la Casa de la Familia, además de brindar formación y supervisión para el trabajo de acogida con niños, padres y adolescentes. Contribuye con formación, supervisión y escucha a instituciones públicas y privadas como el CEDAP, el Programa Nacional Aurora del Centro de Emergencia Mujer del RIMAC del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el PRONEI UGEL Ventanilla, la Casa Escucha de Quito, Ecuador y el trabajo de acogida en plazas públicas de Barcelona. Bienvenida, Viviana. Buenas noches. Muy buenas noches a todos los aquí presentes. Gracias por haber venido. Muchas gracias, Dafne, por tus palabras. Claudia, gracias. A ti también, a Mari. Mari Saba, Claudia Neira, de la Universidad. Muchas gracias a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya por habernos auspiciado el libro y por estar aquí, por nosotros estar aquí presentes. Bueno, voy a hablar de la Casa de la Familia. Este libro, ¿qué nos entrega? Este libro, Vínculos para Vivir, contiene trabajos de los acogedores peruanos. Es el segundo libro que nosotros publicamos. El primer libro estuvo escrito por psicoanalistas francesas y este segundo libro está escrito por los acogedores peruanos. Es una experiencia de trabajo de 33 años en que hemos venido trabajando en varios campos de acción. Estos campos de acción son el Club Padres Niños. Trabajamos, como se dice, con niños pequeños y sus padres. El taller de púberes y adolescentes. Después trabajamos también en el Hospital de la Maternidad de Lima y trabajamos en un centro de atención residencial. Y con la pandemia abrimos la red de escucha. El trabajo que nosotros realizamos se llama trabajo de acogida. Y los que realizamos ese trabajo somos los acogedores. ¿Qué es el trabajo de acogida? Porque me dicen qué es el trabajo de acogida. Les digo que el trabajo de acogida tiene sus fundamentos en la teoría y en la clínica psicoanalítica. Pero que lo hemos adaptado al trabajo comunitario que nosotros realizamos. Por ejemplo, este trabajo es innovador porque tiene un encuadre en el cual las familias pueden venir, los adolescentes también pueden venir cuando ellos lo deseen, en los horarios en que está abierto, los días y los horarios en que la casa está abierta. Y se pueden quedar el tiempo que quieran. Digamos, lo que nosotros tenemos del psicoanálisis es todos sus conceptos, sus ideas sobre la infancia, sobre la paternidad, sobre la maternidad, sobre los conflictos familiares. Y nosotros lo aplicamos a través de lo que nosotros llamamos la escucha analítica. Y esta escucha analítica permite decir palabras, palabras que nosotros decimos discretas, pertinentes. Lo llamamos palabras para diferenciarlo de una interpretación psicoanalítica. y lo que permite a las personas que estamos escuchando que puedan reflexionar, que puedan pensar, que puedan pensar qué le pasa a mi hijo o qué me pasa a mí misma. Y muchas veces estas madres, estos padres también hablan de su propia historia personal. ¿Qué me motivó a crear la casa de la familia? Esto fue hace 33 años. Y yo hice una experiencia en Francia. Y me pareció muy interesante traerlo al Perú. Una experiencia en Francia, una institución IRAEC. Y me pareció muy interesante traerlo al Perú, porque aquí no había trabajos de lo que es prevención temprana, trabajo con la infancia, que es prioritario para la construcción del ser humano, la infancia. Y qué mejor que ver a los niños con sus padres, ayudar a su padre, a su madre, para que ellos pudieran ayudar a sus niños a crecer mejor. Esa fue mi motivación y al llegar al Perú, creé la casa de la familia hace 33 años. Ahora, ¿de qué consta el libro? Primero hay una introducción que me parece muy interesante, que es la introducción de François de Gann. François de Gann es una directora, exdirectora de la institución donde yo estudié en Francia, en el IRAEC. Y François de Gann es así como que nos transfiere el trabajo del IRAEC, como que nos lo transmite y nos da la posta para que nosotros continuemos este trabajo. Y comienza el libro Una Francesa, muy interesante lo que ella dice sobre el trabajo de acogida y la retransmisión a los peruanos. Y cierre el libro otro francés, que es Daniel Olivier, haciendo un homenaje a François d'Oltaud. François d'Oltaud es una secundarista muy interesante, que ha desarrollado muchísimo el trabajo de acogida en Francia. y Daniel nos muestra todos los aportes de François d'Oltaud en cuanto al trabajo de acogida. Y después todos los otros trabajos, más o menos hay tres o cuatro trabajos por cada área de labor que nosotros realizamos. La primera área que nosotros hemos trabajado desde el inicio es el Club Padres Niños, que es el trabajo fundamental que nosotros realizamos. Niños con padres. Los niños vienen a la casa acompañados de sus padres, ese es nuestro encuadre, no pueden venir solos y desde recién nacidos hasta los ocho años. Y lo que caracteriza el trabajo de acogida es la manera como nosotros recibimos a los niños, recibimos a las familias. Es una recepción cálida y en donde es anónimo, en donde pagan tres soles por familia, porque no se practica la caridad. Y eso es muy importante, el pago dignifica a las personas. Y donde se habla directamente a los niños. Por ejemplo, viene la mamá con su bebé y yo le digo al bebé directamente, ¿cómo te llamas? Y la mamá me dice, bueno, no habla, él no habla, ¿no? Tiene tres meses, no habla, ¿no? Pero bueno, luego la mamá nos dice el nombre del bebé y lo apuntamos en la pizarra. Es el único dato que se consigna de las personas que vienen, es un trabajo anónimo. Para que estén tranquilos y puedan hablar lo que ellos deseen. Y les presentamos la casa a los niños. Por ejemplo, a los bebitos les decimos, mira, esta es la casa, este es el, aquí puedes jugar, y aquí te pueden, este es el lugar donde te pueden cambiar tus pañales. Y también retransmitimos mucho, por ejemplo, los padres vienen a la casa para llevar a sus hijos, para que jueguen, para que socialicen, este, y poco a poco los padres también nos van hablando de sus dificultades y de sus propios problemas. Y mientras los chicos juegan, porque el juego es muy importante, luego les voy a hablar del juego, nosotros nos acercamos al padre o a la madre o al cuidador o a la abuelita que están ahí, y entonces los acogemos. Cada tarde de acogida es muy importante acoger a cada persona que vaya. Entonces, ¿qué es lo que produce los cambios? Lo que produce los cambios es el trabajo psíquico del acogedor. Es el acogedor, el que va a escuchar atentamente, y es el que va a decir estas palabras que va a ayudar a las familias a pensar, a repensar, y ahí los ayudamos en sus dificultades que ellos puedan tener en la crianza infantil o de pareja o con ellos mismos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es crear vínculos saludables. Y en la infancia temprana es fundamental trabajar. Se trabaja muy poco en la infancia temprana, casi nada. Por eso es que yo también tuve la idea de traer este trabajo al Perú, porque casi no se trabaja con la infancia temprana. Y además, una idea que yo tuve fue de traer el psicoanálisis, que es interesantísimo, es una herramienta fundamental, buenísima, es profunda, pero está concentrada en los consultorios. Entonces, la forma de sacar el psicoanálisis de los consultorios es ir hacia la población. Y lo que quería yo era en población de escasos recursos económicos. Entonces, la aplicamos a la población. Digamos, no es consultorio, porque el trabajo no es un consultorio en el sentido que no hacemos psicoterapia, no es un nido ni una guardería. Sino que vienen muchas familias, muchos niños, y mientras los niños juegan, nosotros conversamos con los padres. Y también jugamos con los niños. No hay actividades programadas, sino que es un juego libre. Bueno, hay mucho que decir sobre el trabajo con padres y niños. Todos los acogedores peruanos han hecho este trabajo después de muchos años de trabajar en la casa de la familia, por eso es muy interesante. Y en base a sus vivencias personales, en base a sus dificultades, en base a los cambios que han habido, presentan ejemplos con los niños, con las familias, qué problemas tuvieron. Bueno, ya lo van a leer, se los recomiendo. El juego. El juego es muy importante en la casa. Los niños vienen a jugar, les encanta venir a jugar. Y el motivo, porque las madres traen a los niños, es porque quiero que socialice, o mi niño tiene un síntoma, y los niñitos pequeños vienen a jugar y ahí aprenden a compartir, se desenvuelven, empiezan a ver otros adultos y empiezan pasito a pasito a separarse de su mamá, los más chiquititos. Como dice Winniko, aprender a estar solo en presencia de la madre. Entonces se van separando poquito a poquito. Y el juego, como les digo, es libre, como la asociación libre también de las familias. Y nosotros seguimos el juego con los niños, los acompañamos. El juego es fundamental. Desde muy chiquititos los niños juegan, descubren el mundo a través de los juegos. Y nosotros los acompañamos, nos transmiten su mundo interno a través de los juegos. Y bueno, nosotros estamos ahí jugando con ellos y que es muy interesante. Y en nuestro volante de difusión, nosotros tenemos a un bebito que dice, yo soy pequeñito, pero ya quiero ir a jugar a la casa de la familia. Entonces, para incentivar a las familias para que traigan a sus bebitos pequeños. Porque si el trabajo es desde pequeñitos, es mucho más fácil. Porque los niños están más flexibles para que hayan los cambios que tienen que haber. Si hay algún problema en la relación madre-niño, si el niño está más pequeño, podemos ayudar a la madre para que pueda ver, para que la madre pueda cambiar, ¿no?, para que pueda entender qué le está pasando y pueda acoger, pueda cuidar mejor a su niño para modificar si es que el niño tiene algún problema. Más chiquito es mucho mejor antes que ya se estructure y ya tenga, pues, defensas más organizadas el niño. Después, hay tres trabajos muy interesantes de los equipos que han trabajado con púberes y adolescentes. ¿Cómo se inició el trabajo con los púberes y adolescentes? Se inició hace 20 años, cuando nosotros nos mudamos, estábamos en el centro de Lima, y nos mudamos al RIMAC, nos mudamos a un barrio popular y nosotros no sabíamos, pero cuando ya entramos, era un barrio muy peligroso. Entonces, nosotros hacíamos difusión para que las familias vinieran y la familia decía, no, señorita, nosotros no vamos a ir ahí, no vamos a entrar porque es muy peligroso ese barrio. Pero luego de esto, del tiempo que estuvimos, el barrio mejoró. Pero cuando comenzamos los dos o tres, los cuatro primeros meses, había unos púberes en las calles que se acercaban a las ventanas de la casa y nos decían, señorita, yo también quiero entrar a jugar, señorita, yo también quiero entrar. Señorita, yo también soy niño. Y cuando abríamos la puerta, cuando venía una madre y iba a entrar, los púberes entraban a la casa y nosotros teníamos que corretearlos y sacarlos, ¿no? Entonces, dijimos, bueno, los adolescentes están acá, hay que abrir la casa. Bueno, todo eso se lo contamos aquí, pero yo estoy haciendo un breve resumen para interesarlos. Y entonces, dijimos, bueno, vamos a abrir la casa. Para los púberes, muy bien, todos ingenuos, ¿no? Ingenuos, abrimos la casa y los lunes en la tarde. Y entonces, ahí fue terrible porque nos hicieron la vida imposible. Nos insultaban, nos amenazaban con botellas de vidrio. Fue horrible, era tremendo. Es decir, ¿qué pasaba con estos púberes y adolescentes? Nos trajeron toda su rabia, toda su bronca y toda la violencia de los chicos marginales. Son esos chicos que están en el callao, en chorrillos. Todos tienen esa violencia. Y lo que yo digo, sería, hay que trabajar con esos chicos, sino que va a haber la delincuencia. Ahí está el germen de la delincuencia, ¿no? Entonces, yo, bueno, pasó dos meses y les dije, ah, no. Les dije a los chicos, ustedes siguen así y yo cierro la casa. Porque, no, yo cierro los lunes, porque no podemos continuar así. Entonces, ellos me dijeron, ah, tú cierras el lunes. Nosotros te quemamos la casa. Entonces, realmente hubo muchas noches donde yo no podía dormir. Estaba muy asustada con las internas, pero sobrevivimos. Como dice Winnicott, es como una madre que recibe la agresión de su bebé y que sobrevive. La madre tiene que sobrevivir a la agresión de su bebé y tiene que transformar los elementos alfa en beta. Es decir, toda esa violencia, esa rabia, transformarla. Y lo logramos. Y luego pudimos muy bien trabajar con los pobres y adolescentes del RIMAC. Trabajamos igual como con el trabajo de acogida. El trabajo de acogida, lo que les digo, ¿en qué consiste? La escucha analítica, las palabras discretas, el juego. También lo aplicamos con los pobres y adolescentes tal cual. Que fue muy, muy interesante y que logramos muchísimos cambios. Y este año, en abril, hemos cerrado dos años porque no ha podido haber trabajo presencial. Y abrimos este año en abril. Y me dijeron, el pintor que estaba pintando la casa, me dijo, uy, señora, hay unos chicos muy difíciles. El barrio está otra vez un poco peligroso. Entonces, bueno, yo fui y me fui, a ver, voy a ver, dije. Entonces, fui a caminar por el barrio y en una esquina me encuentro a varios jóvenes. Y me acerco, le digo, oye, chicos, mire, ya estamos abriendo la casa para padres y niños. Y reconocí a tres adolescentes que habían venido, bueno, que ya eran hombres de más o menos 25 años, que habían venido a nuestro grupo de adolescentes y muy simpáticos. Los veí con una carita simpática. Me contaron de que estaban trabajando. Pero, sin embargo, habían dos ahí, otros dos ahí. Y esos no habían venido a la casa de la familia. Y eran dos que tenían una cara que visiblemente estaban drogados, tenían una cara un poco extraña y rara. Y yo ahí me felicité y dije, en el sentido de que algo hemos hecho. Porque los jóvenes que vinieron a la casa de la familia pudieron salir adelante. Entonces, eso es interesante, este trabajo con púberes y adolescentes. Otro trabajo que nosotros hemos hecho, que es también muy bueno, es en el Hospital de la Maternidad de Lima. ¿Qué nos llevó ahí? Nos llevó ahí justamente lo que nosotros queremos, que es la prevención temprana, la promoción de salud. Cuanto más chiquitos, mejor. Porque para evitar las dificultades emocionales. Y la etapa de la maternidad es una etapa muy frágil. La madre se vuelve muy vulnerable. Y entonces, tenemos que ir a las maternidades. Otra área que está totalmente abandonada son las maternidades. Hay que ir a ayudar a las madres en las maternidades. Es fundamental, importantísimo. Entonces, nosotros fuimos a la maternidad. Y cuando yo inicié el trabajo en la maternidad, hace 33 años, porque fue paralelo a la casa de la familia que lo iniciamos en el centro de Lima, cuando llegué, había grandes pabellones. Ahora ya no hay tantos pabellones. Es decir, hace 33 años eran grandes pabellones como así, como este anfiteatro. Y habían camitas. Y las psicólogas se ponían, por ejemplo, aquí, con una pancarta, y decían, a ver, atención, los métodos anticonceptivos. Estos son los métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces, yo las miraba, nunca les dije nada, y me acercaba a cada camita. Y yo hablaba con las mamás. Y ellas y las psicólogas de la maternidad se me acercaron y me preguntaron, oye, Viviana, ¿qué es lo que haces? No, yo converso con las mamás, converso. Entonces, parece que se interesaron en lo que yo hacía y me asignaron tres, cuatro casos muy difíciles. Por ejemplo, una niña de 12 años violada y que había dado a luz y la pude sacar de una situación que estaba como catatónica, ¿no? Y la pude sacar. Bueno, eso también lo cuento en el libro. Entonces, las psicólogas se interesaron en mi trabajo y me dijeron, enséñanos, enséñanos cómo lo haces. Entonces, empecé a enseñarles cómo hablaba, qué les decía, cómo acogía. Y entonces, las psicólogas empezaron a practicar lo que yo hacía y entonces empezaron a escuchar a las madres. Ya no aplicaban las pruebas psicológicas, que no sirven para nada, digamos, en ese sentido, ¿no? Para las mamás que han dado a luz, no sirven para nada. Pero sí empezaron a escucharlas, a acogerlas, a sostenerlas. Y fue muy lindo. Y se ha dejado y nosotros queremos volver ahora después de la pandemia. No hemos podido ir estos dos años, pero queremos volver, vamos a volver. Y era el hablar. El hablamos a los niños, a los bebitos directamente, ¿no? Por ejemplo, yo le digo a un bebito, mira, tú estás llorando, pero, bueno, yo te hablo, pero tú no me conoces mi voz, tú no reconoces mi voz ni mi olor. Pero cuando tu mamá te cargue, tú te vas a tranquilizar porque vas a reconocer su olor y vas a reconocer su voz, por ejemplo. O le decimos la verdad, tu mamá está llorando, el bebito, ahí chiquitito, tu mamá está llorando porque tu papá no está y no sabemos si va a venir. Pero tu mamá, si te quiere, tu mamá quiere estar contigo, ¿no? Por ejemplo, situaciones así, le hablamos directamente porque a los niños hay que hablarles la verdad. Por eso nosotros retransmitimos lo que las madres nos dicen. Y hemos hecho, hemos influido mucho en el Hospital de la Maternidad de Lima con los doctores, con las enfermeras. Y tanto es que ahora le dicen a las madres, háblele a su bebé porque su bebé entiende. El bebé entiende, entiende. De alguna manera los niños entienden, los bebés entienden. Entonces, muy interesante este trabajo. Luego, nosotros hemos trabajado durante cinco años, bueno, todo esto se ha parado con la pandemia, pero empezamos a retomarlo, pero la casa de la familia con niños y padres, ya estábamos trabajando ahí. En un centro de atención residencial, que nos dijeron para entrar al centro de atención residencial. Y nosotros dudamos porque era trabajar con niños abandonados o niños quitados a sus familias. Y nosotros lo que hemos trabajado es con, más bien, que no haya abandonos, que no haya maltratos. Entonces, acá teníamos que ir ya a niños maltratados y a niños abandonados. Por eso justamente ese trabajo en la maternidad. Lo que queremos ayudar a las madres de los momentos difíciles, hablarles a las madres, es para que ellas puedan retomar sus capacidades maternales, porque si ellas no hablan de sus dificultades. ¿Cuántas veces yo he hablado en la maternidad? Pucha, estoy yendo atrás, pero no importa. Cuando una madre a veces no puede dar de lactar. ¿Por qué? Porque está triste. ¿Por qué? Porque su mamá está en Venezuela y ella está triste porque su mamá no está y no puede darle de lactar a su hijita. Pero el hecho que ella, alguien venga, la coja, hable con ella y ella pueda decir, estoy triste porque mi mamá no está. Llore un poquito y tú la cojas y le dices, comprendo, entonces la mamá retoma a su bebé y le da de mamar. Y esas han pasado pues infinidad de veces cuando las madres nos comentan algo y la maternidad es, hay fragilidad en ese momento. Hay que coger a las madres, es un hecho, es natural, pero hay muchas, están implicadas el pasado, el presente y el futuro. Hay realmente muchas emociones en la maternidad. Lástima que no se vaya a las maternidades más. Bueno, les hablaba del centro de atención residencial, pero como nos había invitado una institución, dijimos, no podemos desperdiciar esta oportunidad, es tan difícil que nos inviten instituciones. Entonces entramos a la institución, a esta institución, a trabajar y llevamos el trabajo de acogida. Es decir, abrimos un local, nos dieron un local dentro de este centro en donde venían los niñitos de varias edades por grupo con su auxiliar. Por ejemplo, venía una auxiliar con los cinco o seis niñitos que ella trabaja. Entonces una tarde había cuatro auxiliares y varios niñitos. Y decíamos, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo implementamos? Y fuimos implementando de una manera muy novedosa también, en que empezamos a ver a la auxiliar como la mamá. Entonces trabajamos como en la casa de la familia, como trabajamos con la madre y los niñitos y sus hijos. Y empezamos a acoger al auxiliar, a preguntarle cómo se siente, cómo está y qué le pasará a su niñito. Entonces ellas nos dijeron, mire, nunca nos habían escuchado así. Nunca nos han valorado como ustedes nos valoran. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el hecho de acoger, de escuchar, de sostener, con respeto, con valorización, es fundamental. Ese es el trabajo de acogida, escuchar con respeto, con valorización, sin juicios, sin críticas. Ese es el psicoanálisis. Porque el psicoanálisis es comprender y entender, no enjuiciar ni diagnosticar. Nosotros, el trabajo de acogida no se trata de diagnósticos, no. No, ni juzgar, ni criticar, sino de entender, de acoger, de comprender, de valorizar y respetar. Entonces, esto hacía que tanto las auxiliares como las mamás de la casa, de la familia, al sentirse entendidas, comprendidas, uno que dice, pucha, alguien me entendió, alguien me comprendió, ¿no? Entonces, yo recién ahí puedo entender a mi hijito. Porque si nadie me entendió, nadie me comprendió, nadie me escuchó, yo tampoco puedo querer a mi hijito, pues, ¿no? Soy una mamá desconectada. Hasta que alguien se conecta conmigo, yo recién puedo conectarme con mi hijo. Igual en la maternidad de Lima, igual en este centro de atención residencial. Tanto es así que yo di una charla a las auxiliares y una auxiliar levantó la mano y me dijo, mire, una auxiliar que era la más reacia a venir a los grupos de la casa de la familia. Y dijo, ella dijo, este, mire, reconozco que las niñas que han venido a la casa de la familia, a los grupos de la casa de la familia, son muy diferentes a las niñas que no han venido a la casa de la familia. Entonces, ahí reconocemos también la importancia del trabajo de acogida. Bueno, luego la red de escucha, en estos dos años, nosotros implementamos la red de escucha, como no podíamos estar presencial, para estar cerca a las familias, a las madres y a los niños. Ya ha tenido bastante éxito y continuamos con la red de escucha. Algo importante en el trabajo es la supervisión. Es decir, por ejemplo, el trabajo con los adolescentes, con la violencia de los adolescentes, no hubiera sido posible si es que no hubiera habido supervisión. Todos los espacios de la casa de la familia tienen supervisión. que pueden ser psicoanalistas externos o pueden ser acogedores de experiencia. Y, por ejemplo, con los adolescentes, fue fundamental que el equipo pudiera supervisar y pudiera estar muy consistente y que no hubiera grietas en el equipo, porque en la menor grieta, ahí pegaban los adolescentes. Así que tenemos que estar muy consistente y lo logramos. Se logra. Y realmente, qué importante trabajar con los púbres y con los adolescentes, porque es una época de transición, es una época de mucha vulnerabilidad y hay que ayudarlos a los chicos justamente para que no se vuelvan, pues, delincuentes, ¿no? Con esa violencia que tienen. Hay que contenerla y acogerla. Pero, ¿la supervisión en qué consiste? La supervisión no consiste en que vamos a hablar de la patología de la mamá o del niño o del adolescente. No. Lo que nosotros nos centramos es entender, en comprender, y más que nada, en cómo se está sintiendo el acogedor. Cómo se ha movilizado. Porque a veces vienen familias muy complicadas. Imagínense, adolescentes muy complicados, madres también complicadas, ¿no? Sí, cómo el adolescente, cómo el acogedor se está sintiendo. Y también tiene que ver con la historia del acogedor y cómo las historias, las vivencias que viven los acogedores los moviliza también a partir de su propia historia. Por eso nosotros recomendamos a los acogedores que hagan su propia terapia personal. ¿No? Su propia terapia, porque si no es difícil manejar todo lo que puede suscitar el trabajo de acogida. ¿Cuál es la efectividad de nuestro trabajo? Porque muchos me lo preguntan. ¿Y cuál es la efectividad? Bueno, ya se los he dicho un poco, pero la efectividad nosotros la hemos medido a través de las estadísticas del crecimiento de la población que ha venido año tras año. Verdaderamente, hemos atendido a cientos de familias. También podemos apreciar la efectividad a través de los cambios que vemos en los niños, lo que dicen los padres. Y algo muy interesante es las familias que regresan. Por ejemplo, ahorita estoy pensando en un padre que toca la puerta y dice, mire, estoy trayendo a mi hijo al grupo de adolescentes porque cuando yo vine me ayudaron mucho y ahora estoy trayendo a mi hijo. Después tenemos jóvenes que traen a sus hijitos y dicen, ah, cuando yo era niña vine a la casa. O abuelitas que trajeron a sus hijitos y ahora traen a sus nietitos. Entonces, hay mucha gente que vuelve a venir y es una manera, es un efecto que tiene. La casa. ¿Y qué más les quiero decir? Mi opinión. Mi opinión es de que yo recomiendo su aplicación. Digamos, que se conozca el trabajo de acogida. Es fundamental para trabajar en comunidades. Puede ser, digamos, cualquier grupo social, ¿no? Alto, rico, medio, pero nosotros trabajamos con sectores populares y es muy interesante. Hemos llegado a tantas personas. Es un trabajo muy humano, muy profesional, muy bien hecho y realmente los acogedores tienen una gran valía, ¿no? En su trabajo psíquico para realizar sus labores. Por ejemplo, les cuento de una señora el viernes pasado. Ella fue a recoger comida a una iglesia porque hay gente muy pobre y llega a su casa o a su vivienda y encuentran que todas las pertenencias estaban fuera en la calle, ¿no? Los habían votado y realmente la gente, los pobres, miren, no tienen quien los ayude, quien los proteja, nada. ¿Los votaron? Los votaron. Estaban en la calle y la señora va a la casa y llega con su hijita y su hijita estaba en pleno invierno, ¿no? Estaba con su, con un chorcito y un polito en pleno invierno, ¿no? Que nos muestra la, esta desnudez, ¿no? Nos muestra el desvalimiento de esta familia. Pero la señora llegó a la casa, vino y nos contó lo que había pasado. Miren, nos ha pasado esto, yo he ido a recoger comida y nos han votado. Entonces, eso es lo que a mí cuántas veces me alegra que exista la casa de la familia. Cada vez que voy digo, qué bueno que exista la casa de la familia porque siempre vienen familias, niños, digo, qué bueno que acogimos, que recibimos, que escuchamos. Esta señora viene a la casa a contarnos. No tiene casa, pero viene a nuestra casa a contarnos. Por lo menos encontró un lugar. Por eso hemos creado este lugar y ojalá hubiera lugares así en todo el Perú, en todos los distritos para que las familias puedan llegar cuando se sienten solos, las madres solas, cuando tienen una dificultad de crianza porque la maternidad, la crianza de los niños es complicada, hay muchos problemas. Entonces, pero si uno los acoge, si uno hace pensar a las mamás, si hay afectividad, las madres pueden realmente sacar sus capacidades maternales y acoger a sus niños porque son ellos los que tienen que educar a sus niños. Entonces, esta señora al final le dio un abrazo, le dijo a la acogedora, porque nosotros no abrazamos, pero dijo, por favor, quiero abrazarla y la abrazó a la acogedora, lo cual me pareció, digamos, las necesidades que tienen las personas de ojalá que hubiera más casas de la familia en todo el Perú. Bueno, yo quiero decirles también la participación activa que tienen los acogedores con otras instituciones afines, trabajamos con el CEDAP, trabajamos en el Alto Chincha, con la Fundación Calera, trabajamos también con el Programa Nacional Aurora, que acá está mi amiga Nacional Aurora, SEM del RIMA, del Ministerio de la Mujer, también estamos trabajando con el PRONOID, trabajamos con el Instituto de Protección al Menor y Personas Vulnerables, entre otros, y estamos muy contentos porque nuestro trabajo se ha expandido más allá de nuestras fronteras. Hay equipos trabajando en Bahía, en Brasil, hay equipos trabajando en Quito, Ecuador, hasta en Barcelona, en Plaza Públicas de Barcelona, que es el próximo proyecto que la Casa de la Familia también quiere emprender, las plazas públicas. Entonces, estamos en eso muy, muy contentos. Yo quiero agradecer a todos los acogedores, supervisores y profesores de la Casa de la Familia que nos han acompañado esos 33 años por un pago simbólico, porque nosotros también es una institución privada, no tenemos dinero y solo hacemos subastas, hemos hecho años y años subastas de arte para conseguir dinero, para poder pagar a las personas que trabajan con nosotros un pago muy simbólico. Bueno, como decía, agradecer a Marizaba, a Claudia Neira que nos ha corregido el libro, a Dafne de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Bueno, brevemente he corrido, pero les he dicho brevemente en qué consiste la casa para picarlos un poquito, que se interesen en el libro, el libro es muy interesante, experiencia de 33 años de trabajo, de escucha, para que ustedes vean cómo hablamos, qué decimos, cómo acogemos, cómo son los cambios, qué nos dicen las madres, qué nos dicen los niños, los púbres, en el centro de atención residencial, cómo hemos trabajado, cómo es el trabajo, cómo es el respeto, cómo es el psicoanálisis comunitario, cómo es que se aplica, me parece fundamental de que puedan leer el libro y trabajar en comunidades con la población, por ejemplo, ahorita están trabajando, me estaba contando Morita, en el Alto Chincha, en Larán, se están yendo a todos los poblados, se están trabajando chicos también que se han formado en el trabajo de acogida en Chincheros, en Cajamarca, entonces, bueno, me quedo aquí, muchísimas gracias por haberme escuchado, por estar aquí, les doy un fuerte abrazo y que estén muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias Viviana por esta interesantísima reseña del trabajo de la Casa de la Familia y del libro, estoy segura que todos queremos mucho más leerlo ahora, a continuación, le daremos la palabra a Mari Saba, ella es psicoterapeuta con maestría en psicoanálisis por la Universidad de Sheffert en Inglaterra, trabaja en consulta privada como psicoterapeuta de orientación psicoanalítica y supervisora clínica en psicoterapia relacional, es presidenta y fundadora del capítulo peruano de la Asociación Internacional de Psicoterapia y Psicoanálisis Relacional y miembro del directorio de la revista Diálogos Psicoanalíticos, es profesora invitada en la Universidad Intercontinental en Ciudad de México y en el Instituto Hogar Relacional de Barcelona, desde el 2017 dirige junto con Marco Martos un taller de psicoanálisis y literatura, desde el año 2015 coordina un grupo de estudios sobre psicoanálisis relacional, ha traducido las siguientes obras del inglés al español, La infinidad de lo no dicho de Donald Stern, Cuando las mentes se encuentran la obra de Lewis Saron de Galit Atlas y el analista relacional no obstructivo de Robert Grossmark. Buenas noches, María. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Se escucha? ¿Sí, no? ¿Ahorita? ¿Se escucha? ¿Ahorita sí? Ya, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por venir. Es emocionante la presentación de un libro, un excelente libro como este. Agradecer a la universidad, por supuesto, por brindar el apoyo para esta presentación y quisiera agradecer especialmente a Claudia Neira, con una excelente disposición todo este tiempo para orientarnos, incluso hoy, que no sabía que me perdí, estaba llamando a Claudia y me hizo llegar hasta acá, pero especialmente agradecer a Viviana por la confianza depositada en la editorial de la Diva para publicar este libro que es producto de tantos años de esfuerzo, de dedicación, ¿no? Acaban de ver el entusiasmo, cuánto Viviana cree y cuánto ha trabajado en este proyecto, entonces, no puedo más que agradecerle muchísimo, ¿no? la confianza en haberlo publicado en la editorial de la Diva, ¿no? Son años, como dice Viviana, son 33 años de trabajo que han enriquecido vínculos indispensables para la sociedad en general, sin embargo, quiero decirles que la lectura de este libro desde el título mismo anuncia si, desde mi perspectiva del psicoanálisis relacional, encuentro muchísimos, muchísimas coincidencias, ¿no? Entre, entre lo que voy leyendo, ¿no? La Casa de la Familia comienza durante unos años terribles, si recordamos, para el país, ¿no? El terrorismo se había desencadenado y estaba en aumento, muchas personas se veían obligadas a dejar su lugar de origen y venir a Lima, ciudad que no estaba preparada para acoger a gente tan necesitada, ¿no? Como sabemos, la pobreza, el poco apoyo del Estado, el miedo y la desesperanza dejan poco espacio para la confianza y el agradecimiento. Los traumas individuales y colectivos dejan huellas a nivel personal, familiar y transgeneracional. Hoy en día, los estudios de epigenética han demostrado lo que sospechábamos. los genes tienen memoria y los traumas pasan de una generación a otra. Sin embargo, el trabajo psicológico y las experiencias reparadoras que giran en torno al reconocimiento, la resiliencia, la confianza en el otro y la esperanza también se transmiten. Como escribe Viviana en el libro, el ser humano se construye desde la infancia. De ahí la importancia de su historia, de su prehistoria en relación a la noción de lo transgeneracional en el sentido de la repetición de experiencias venidas de los padres y transmitidas a sus hijos. Nos podemos imaginar a niños, de eso hablaba Viviana un poco ahora, niños que ahora son adultos que se beneficiaron del espacio que la casa de la familia les brindó, que les permitió desarrollar mejores vínculos con sus hermanos, amigos e incluso con sus hijos cuando estos se convirtieron en padres. Podemos imaginar que a través de la experiencia vivida en la casa de la familia, muchos han logrado cortar una transmisión de una historia de desidia, de abandono y falta de reconocimiento. Poder elaborar y contener la irrupción del trauma abre enormes posibilidades a futuro. Sabemos lo difícil que es hacerlo solo. Es con apoyo, con el trabajo de co-creación de una nueva narrativa donde las personas pueden desarrollar un sentido de agencia, sentirse capaces de generar un cambio. Pasar de la sensación de estar en manos de la suerte a sentir que pueden ser dueños de sus destinos. Como Lowald, un psicoanalista alemán americano, describe, él describe el psicoanálisis como la posibilidad de convertir los fantasmas en ancestros. Creo que la casa de la familia ha ayudado a muchas personas en este proceso. Otra cita de Viviana, ella dice, lo voy a repetir porque lo acaba de decir, dice, no juzgamos, no aconsejamos, ni diagnosticamos. No somos un consultorio, ni una guardería, ni un nido. Sin embargo, desde mi perspectiva, me es inevitable agregar una palabra a esto. Yo diría que no solo son consultorio, no solo son guardería y no solo son nido. ¿A qué voy? A la idea que es mucho más. Creo que la casa de la familia también es un consultorio de alguna manera. Es mucho más que eso. François de Gant, en el artículo en el libro, escribe, la referencia a la teoría psicoanalítica nos es esencial no para hacer psicoanálisis tal como se entiende en el trabajo de consultorio, sino para mantener la exigencia ética sobre la que se construye el encuadre de la acogida. Lo central acá es eso, mantener la exigencia ética. Es esta exigencia que nos lleva a estar presentes, dejar lo que el psicoanalista Sandor Ferenc llamaba la hipocresía profesional. Los acogedores se involucran, ya están lejos de la división, esa división paciente-terapeuta. No se trata de un trabajo desde la objetividad del terapeuta y la subjetividad del paciente. Claudia Neira, en su trabajo muy parecido al arte, que es maravilloso como redacta Claudia realmente, nos recuerda y en ese sentido nos recuerda que forma y contenido no se dividen. nos dice cuando se describe el trabajo de acogida en la casa de la familia, entre otras expresiones, se suele utilizar la de acompañar desde el afecto, lo que me recuerda la definición filosófica de compasión, que no es otra que la de compartir una pasión o un afecto. Sigue más adelante, dice, el rompecabezas de Yamile me acompañó por un tiempo más. Su historia se había inscrito en mi memoria poética. Lo que ella necesitaba era que alguien, al seguirla pensando, la ayudara a integrar lo inefable. Se puede hablar entonces de neutralidad, pero no se refiere a una neutralidad libre de afecto, de subjetividad. La historia personal, el impacto a nivel afectivo del acogedor entran en juego. Freud, como sabemos, comienza sus escritos dando importancia central al trauma, no algo que pasa afuera y que es disruptivo. Pero muy temprano abandona esta teoría, el abandono de la teoría de la seducción y sin realmente anular el impacto de la realidad externa, pone énfasis en la realidad interna. Pero algo que caracteriza el psicoanálisis contemporáneo es un giro hacia el afuera, hacia el contexto, la centralidad de la relación con el otro, con los otros. El bebé freudiano, entendido desde un pensamiento binario, me refiero a estas divisiones de un psicoanálisis clásico, consciente e inconsciente, mundo interno, mundo externo, pulsión de vida, pulsión de muerte, lo predípico, lo poseedípico. Esta es una mirada que un infante se ve de una manera distinta hoy en día. Entonces, en mi lectura de este libro encuentro una prueba palpable de este giro relacional, un énfasis central en los vínculos, en las relaciones que se generan en el encuentro. Nos encontramos a través de estos capítulos al bebé del psicoanálisis contemporáneo, este que nace ya cableado para relacionarse con el otro. El otro no es, como en la teoría clásica, lo que el bebé encuentra mientras que busca una descarga o una gratificación. Los instintos del bebé lo llevan a adaptarse. Lo central sale en la búsqueda del otro, como propuso Volvi, o busca las conexiones, como lo describe Asperbein. La casa de la familia ofrece un ambiente contenedor donde, como describe Winnicott, no hay tal cosa como un bebé. El bebé es el bebé con los padres en un contexto social, dentro de una familia, una familia biológica o una familia en la casa, como lo describen, la describen en varios capítulos. Caterine Pérez escribe las emociones vividas en los cuerpos de la madre y el acogedor parecen ser un puente que da lugar a la expresión, al diálogo con uno mismo y al vínculo con el otro. Los acogedores no miran desde lejos, desde arriba o desde el otro lado del alambre de púas. Se lee directamente o entre líneas que al acoger son también acogidos. El encuentro y la experiencia que produce un cambio se da en la creación de un espacio donde las subjetividades determinan la experiencia. Como escribe Lorina Silva y Susana Topan en el libro, son citas del libro por supuesto, al igual que para las familias que acuden, la casa constituye un continente para los acogedores ya que es un lugar donde les es posible desplegar su ser auténtico. La experiencia de llegar a un lugar de acogida permite que permite que esto se expanda, se replique en otras relaciones. Creo que muchos de los que llegaron sintiendo al mundo como desconectado e indiferente a través del trabajo de la casa de la familia han podido encontrar vínculos significativos, esos que cambian la historia. Imágenes, esto es una, tomando prestado unas palabras de Marco Martos, imágenes que saltan a la vida, que le dan sentido a la vida. Y como este tipo de vínculos son solo los poetas los que pueden realmente transmitir, les leo un poema de Marco Martos que le escribe a su madre, dice, mis palabras eran de seda y mis gestos finos colmados de alegría cuando regresaba de la escuela y me abría Doña Agú, la puerta de su corazón. Sosegado, le hablaba a su cerebro, atónito de que fuera tan buena, tan de verdad. El viento ahora agita mis cabellos grises y mis pensamientos se van con las nubes hacia el mar y hacia las islas, se sumergen en las límpidas aguas, van a lo más hondo de las cavernas y por túneles de tiempo se quedan contemplando a la delicada mujer que gira el pestillo de la madera, abre sus brazos y me lleva a su sombra lejos del sol abrazador. Gracias. Muchas gracias María por estas reflexiones. Para culminar la presentación le daremos la palabra a Claudia Neira. Ella estudió lingüística y literatura y psicología clínica en la Pontificia Universidad Católica del Perú donde también realizó estudios de maestría en psicología comunitaria. Se formó en el trabajo de acogida en la Casa de la Familia donde trabajó como psicóloga acogedora y fue una de las autoras del libro Vínculos para Vivir. En 2020 participó como autor en el poemario colectivo El mar del ángel solo editado por la poeta Andrea Cabel. Es coordinadora del Instituto de Protección al Menor y Personas Vulnerables de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, docente de la Escuela de Psicología de la Universidad y Psicoterapeuta. Cuenta con amplia experiencia en el trabajo clínico comunitario con grupos y comunidades afectadas por distintas formas de violencia y utilizando el arte y el juego como herramientas de acompañamiento psicosocial. Se dedica a la investigación en temas de prevención y reparación de la violencia a través del arte. Adelante, Claudia. Gracias, Dafne. ¿Se escucha? Sí, ok. Les agradezco por acompañarnos esta noche y es un gusto compartir esta mesa con Viviana Massa y con Marisaba. Yo quería compartirles algunas reflexiones de lo que es para mí el trabajo de acogida. En todo caso, del sentido que pude darle. Esta es una frase que siempre se repite en la casa, en las supervisiones. La acogida se aprende haciendo. Y entonces, lo que les traigo son algunas reflexiones sobre ese sentido que yo pude irle dando a la acogida durante mi paso por la casa de la familia. En una ponencia de la psicoanalista peruana Liliana Blahnstein, ella comenzaba con la siguiente cita de Jorge Luis Borges. Cito. El tiempo es la sustancia de que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río. Es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre. Es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. El mundo, desgraciadamente, es real. Yo, desgraciadamente, soy Borges. A lo largo del ensayo Nueva Refutación del Tiempo, al que pertenece la cita que les acabo de leer, Borges realiza una revisión de distintas doctrinas filosóficas acerca del tiempo, su existencia, la forma de concebirlo. Afirma que descree de aquellas que buscan la refutación del tiempo porque ésta implicaría negar su paso o sucesión. Y por otra parte, negar la sincronía de diversos hechos o fenómenos en un mismo momento. Esto es, negar la noción del tiempo como instante y como proceso. ¿Por qué viene a mi mente este ensayo de Borges sobre el tiempo cuando intento transmitir mi experiencia con la acogida? Quizá porque al intentar aprehenderla con H, intuí lo que sugieren las líneas del escritor, la idea de encuentro, instante y de venir, proceso. Para ejemplificar lo anterior, recordaré lo compartido con un niño que acudía al Club Padres Niños de la Casa de la Familia regularmente, que es el área que les comentaba Viviana, constituye el eje del trabajo o de acogida. A este niño le gustaba mucho narrar cuentos, así que cada vez que llegaba siempre empezaba a contármelo. Sus personajes solían ser dinosaurios, animales o los miembros de su familia, quienes interactuaban en una dinámica asignada por la lucha entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Les leo una viñeta de una tarde de juego típica con él. Él me dice, Vamos al zoológico de la muerte con mi papá y mi mamá y aparece el tigre de la muerte. La gente tiene miedo, pero corremos y nos escondemos. Corremos y aparece el oso de la muerte. Todos mueren, pero mi mamá, mi papá y yo corremos. Llega un avión, pero mi mamá muere. Mi papá y yo subimos al avión. Fin de la historia. Continuará. Cuando le pregunté el por qué del nombre zoológico de la muerte, respondió que porque los animales son malos y continuó con la historia. Su mamá murió en el cuento porque corría muy despacio y ya no la podían salvar. Mientras narraba la historia se agitaba, vivía la angustia del momento y en ese instante justo declaraba el fin de la historia con la promesa del continuará. Lo acompañé en silencio hasta que reinició la historia y declaró un nuevo final. Luego de narrar el cuento me pidió ir del patio al interior de la casa, la estructura en la que se trabaja en el RIMAC. Y llegamos a la habitación donde están la piscina de pelotas y las colchonetas. Les leo esta viñeta del juego con el mismo niño. Coge la colchoneta que tiene forma de media luna y se echa sobre ella. Le pregunto qué es y me responde el arcoiris del mal. Cuando empieza a golpearlo le pregunto qué pasó con el arcoiris que recibe tantos golpes. Contesta que es un arcoiris malo y le pregunto cómo así. Él dice que porque hace cosas malas. Cuando empieza a correr en cuatro patas le pregunto quién es. Él responde que un dinosaurio que dispara rayos y quiere matar al arcoiris. Agrega que es un pterodáctilo que vuela y dispara rayos. Le pregunto por qué quiere matar al arcoiris y repite que es mal. Tras varias semanas de trabajo comprendí que el solo hecho de estar en el instante del encuentro, de jugar con él escuchándolo y ofreciéndome como depositaria de su agresión en la medida que le permitía elaborarla o metabolizarla era reparador para él. Al final de la jornada siempre sobrevivía a su agresión lo cual siguiendo el punto de vista tleiniano lo ayudaba a integrar esa parte cindida de sí mismo con menos temor a su potencial destructivo sin culpa. Tiempo después la última vez que jugamos juntos luego de estrellar las colchonetas unas contra otras cuando unos niños me pidieron que les leyera cuentos él escogió un libro de especies marinas y lo leímos juntos. Mientras leía me contó lo que sabía de las ballenas de los delfines de los arrecifes de coral. Esa tarde nuestro encuentro culminó hablando de la vida animal escuchándolo a él hablarme de vida. Una de las últimas veces que vi a su tía quien se encargaba de llevarlo a la casa de la familia me dijo que él no había podido ir esa tarde y que la última vez que había estado en la casa con él había preguntado por la señora de los cuentos que era ella. Participar de experiencias como la anterior me permitió comprender cómo la disposición a estar. La palabra discreta como suele decir Viviana un gesto o un silencio cálidos pueden ser estructurantes y marcar un punto de inflexión en los procesos de las familias que acuden a la casa. En otras palabras el encuentro entre acogedores y familias abre la posibilidad de ser estar y crear y es en ese punto que se produce el descubrimiento y la mutua transformación en el espacio del entre. Eso ocurre durante la acogida en la casa de la familia somos y nos recreamos en el instante del encuentro y en el transcurso del proceso. Como sugería Liliana Blaunstein en su ponencia somos el río el tigre y el fuego de Borges. La forma particular en que se vive el instante y el proceso en el trabajo de acogida de las distintas áreas de la casa de la familia es la que se describe en las páginas del libro que se presenta hoy Vínculos para vivir trabajo de acogida desde el psicoanálisis. Les agradezco profundamente a Viviana Maza a cada uno de los equipos de trabajo de los que fui parte en el Club Padres Niños en Adolescencia y en el Centro de Acogida Residencial a mis amigos y compañeros de la casa de la familia acogedores y a las familias que conocí por la oportunidad de aprender a ser y estar en el instante del encuentro en el trabajo de acogida. Le agradezco especialmente a Mary Saba por hacer realidad a través de la editorial Gradiva la ilusión de este proyecto y como coordinadora del Instituto de Protección al Menor y Personas Vulnerables es un placer presentar y participar de este segundo libro de la casa de la familia. Nuevamente muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias Claudia y reiteramos el agradecimiento a Viviana Maza a Marisaba a Claudita por la presentación de hoy. A continuación les queremos entregar un pequeño presente de parte de nuestro instituto. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos esta noche agradecemos su participación y si así lo desean los invitamos a adquirir el libro Vínculos para Vivir que está en exposición al ingreso del auditorio. Además les comentamos que Viviana estará firmando los libros para quienes lo deseen ahora terminando la presentación. Muchas gracias y buenas noches.